Muy buenos días amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos en nuestras instalaciones en la Supermanzana 26, participando en el programa activamente del Centro de Integración Juvenil con nuestros jóvenes, promoviendo el deporte. ¿No es así, Verónica? Así es, aquí estamos en las instalaciones de nuestras oficinas de Cancún Channel, apoyando al Centro de Integración Juvenil en el evento activamente, en donde nuestros trabajadores y colaboradores están activando su mente y su cuerpo. Y sobre todo que en los últimos tiempos el deporte se ha vuelto importante. Veamos a nuestros jóvenes, escuchando las instrucciones. Vamos a escuchar las instrucciones. Sí se puede, jóvenes, sí se puede. Vero. Pues el deporte es una parte importante en la vida de cada persona, pues nos ayuda tanto físico como mentalmente a estar bien, nos ayuda con la circulación del cuerpo, de la sangre, nos hace empezar el día llenos de energía, llenos de vida, y pues a darle duro, chicos. Libera el estrés, te hace pensar mejor y pones a funcionar todos los músculos del cuerpo humano. Bueno, aquí vamos a nuestro equipo de reporteros haciendo ejercicio. Estamos uniéndonos a la página del Centro de Integración Juvenil en Quintana Roo. Aquí vamos a checar cómo estamos conectados a la página del Centro de Integración Juvenil. Es que vamos a tratar. 7, 8, 4, vamos hacia los últimos autobuses de lado. Siendo 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, Sehr bien! Muy bien! Los talones! A nuestros amigos que están viendo que hemos participado con un Depacağız de Integración, Todos los chicos le hicieron su cárcel a la informativa. Bueno, lo que pretendemos es que también un sábado personal colabore con nuestro granito de arena en que tenemos una sociedad libre de consumo de drogas. Así que esa es nuestra aportación y nuestra participación con todos los chicos. Aprovechamos que es viernes, mente sana y cuerpo sana. Exactamente, Yolica. Así es, así es. Y también mencionar que este evento es en conmemoración al Día Mundial Sin Adicciones. Entonces, trabajando para que cada este mensaje llegue a cada joven, para que cada joven no vaya por el camino de la droga, no lo apruebe, no dejen que los inciten a aprobarla, porque una vez en ese mundo es muy difícil salir. Entonces, hagan ejercicio, distrayan su mente y eso es lo más importante. Eso es, chicos, ánimo. Se puede. Vamos, Toni. Bueno, a mí me gusta el ejercicio, caminar, volvarte, correr, total. Yo también es una forma de activar el cuerpo, relajarnos un poco, liberar la tensión. Venga, vamos, uno, dos, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno. Sí, es eso. ¡Pregúntale! ¡Amen! ¿Estás encantando la parte del ejercicio? ¿Vamos a ver lo que estamos metiendo aquí con Mi equipo también? Nuestro equipo, nuestro equipo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, apoyando al Centro de Integración Juvenil en este evento activamente. Hola, buenos días, buenos días. Gracias, mi nombre es Jorge, soy de CJ Chetumal, y los invito a ustedes para que me acompañen en esta rutina del día de hoy. Muy bien, chicos, levanten las manos, levanten las manos para arriba y respiremos un poco. Es que se hace la mano de la montaña. Inhalemos, exhalemos. Inhalemos, exhalemos. Esa que también es para que se sientan. Y ahora empezamos con algo sencillo, de lado a lado. Ayúdenme las fuertes. A ver de qué estamos hechos. Ahora es cuando equipo. Ahora es cuando equipo, ustedes pueden. Bueno, mi caso no. Bueno, cena. Uno, dos. Vamos, vamos. ¿Cómo es? Parte de las actividades en el programa activamente en el marco del Día Internacional contra las detecciones que está realizando el Centro de Integración Juvenil en Quintana Roo. Fomentar el deporte para que las personas se distraigan y se alejen de los malos vicios. Cancún Channel se une al Centro de Integración Juvenil en el programa activamente. No olviden siempre ir a travesse, tomar agua todos los días. Y continuamos con esta rutina, chicos. Ahora disparimos. ¡Chau! ¡Ven, bien, gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!